¿Qué ha pasado? Estuvo sin dormir. Ahora el reportaje... Encima tienes el morro de descojonarte, cabrón. Me voy a descojonar. Yo tengo a ti. O sea, lo mejor de todo es tu excusa de... El reportaje. Lo mejor de todo es tu excusa de... No, se puede curtir y tal, no sé, y tal. Claro. Hay que hacerlo un poco... O sea, acabamos de aquí, Mateo, tal... Nos largamos al aeropuerto directamente. Acabamos a que a las 4, tal, tú digas mi casa. Me pegó una ducha con Javi casado. Nos tomamos un zumo y para el aeropuerto. ¿No se puede tener masarte en ese reportaje? No se puede tener masarte. ¡Que no, Iba! Que pregunte también a la gente de gran clase, y no Iba. ¿Le conocen los sentimientos? Vale, Rito. Igual eso no está, Rito. Yo creo que... Es sobre todo el sentimiento. ¿Cuánta persona? ¿Es un señor que pasaría en Juan Carlos Mar? No, no es el tú. Oye, Jamie, Jamie estaba en Barcelona, ¿eh? Tiene razón para cagarte y mi puta madre. Me ha salido bien. Pero exacto, lo mejor ha sido... No, para curtirme un poco. Y ahora, madre que me parió, para curtirme. Para curtirme me manda a venir a mi tierra contra las guerras. Pero no, no, a curtirme. Se ha aparecido en el para... ¡No! Que te vayas.